Y se desarrolla durante este fin de semana la 16ª Expo Ferretera Internacional, ASODEF 2019. La iniciativa cuenta con la participación de más de 15 stands que exhiben sus innovaciones en equipos y productos destinados a la decoración, terminación y construcción de obras. Estamos muy contentos por la receptividad del público, pero mucho más contentos aún por la respuesta que ha dado el sector comercial de República Dominicana, del sector ferretera y construcción, y también por el interés que concita para las empresas fabricantes extranjeras venir a hacer negocios a la República Dominicana. Aquí tenemos empresas fabricantes que vinieron de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Panamá, de Venezuela, y estamos celebrando agendas de citas de negocios, que su propósito es dinamizar el sector ferretera y construcción. La línea de herramientas, también tenemos la línea de grifería, lo que es inodoro, y todas las llaves. Hasta ahora nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Una charla que estaba dando Corby sobre tubería de PVC, muy bien documentada, y eso nos satisfizo, porque todas las preguntas técnicas que hicimos pudieron ser contestadas. El evento se celebra en el Hotel Dominican, fiesta y culmina este domingo.